Lina Arbeláez, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, llegó hasta Quibdó para verificar cómo se están entregando las canastas nutricionales para los niños y niñas de primera infancia. Garantizando que los niños de entre 0 y 5 años, beneficiarios del ICBF, que están en los centros de desarrollo infantil, los hogares comunitarios, los hogares infantiles, estén recibiendo de manera adecuada, en los tiempos necesarios y con las fechas de vencimiento también adecuadas, todos esos elementos de la canasta nutricional para garantizar esa seguridad alimentaria. Así mismo estamos haciendo tema de conversación con los padres de familia, mirando y verificando cómo ha sido ese acompañamiento para la educación integral de calidad, la educación inicial que vienen siguiendo o prestando las madres comunitarias y los agentes educativos. Arbeláez visitará los municipios de Vallazolano, Pizarro y Nuquí, donde articularán con las autoridades acciones para fortalecer la oferta de atención en la región y en la construcción del proyecto Sacúdete, que busca detonar los talentos de los jóvenes para que sean agentes transformadores. Para hacer un tema de unidades de búsqueda activa con niños en riesgo de desnutrición y entregar además las canastas que viene haciendo entrega la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, en el programa Ayudarnos Hace Bien. Uno de los elementos fundamentales que viene pospandemia, según lo que hemos venido estudiando con UNICEF, es la problemática del trabajo infantil. De esta manera hemos seguido haciendo unidades de verificación con los equipos de protección que buscan restablecimiento de derechos, responsabilidad penal adolescente para garantizar, repetimos, el bienestar y que no haya vulneración de ninguna naturaleza a los niños y niñas chocuanos. Estamos hablando de niños y niñas que van desde el año hasta los 17 años y necesitamos que entiendan que este tipo de vulneraciones como el trabajo infantil lo que hace es truncar proyectos de vida, sueños y finalmente genera una vulneración cajante y constante a la sociedad como un todo. Los funcionarios recorrerán Bahía Solano, Nuquí, Pizarro, en El Chocó y Bahía Málaga y Buenaventura en el Valle del Cauca.